hola qué tal fotonautas bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje hoy vamos a ver cómo funciona photoshop una pc de gama alta hace unos meses pues hice un upgrade me cambié de computador y te vas a sorprender lo rápido que trabaja photoshop una pc de gama alta en comparación con una de gama media comencemos y bueno la pc que tengo actualmente es una prearmada de la marca lenovo el modelo 37 software y aquí te muestro la página oficial y para que veas algunas de las especificaciones procesador de doceava generación 1 y 7 en una gráfica 3080 memoria ram ddr5 a 4800 y el tipo de disco duro bien que sigue ahora obviamente vamos a ver qué tan rápido abre photoshop en una pc con estas especificaciones entonces cerramos esto acá bien lo cerramos otra vez cerramos todo y vamos a abrir el photoshop doble clic y contamos 1 2 3 4 4 segundos duró el programa abierto pero vamos a intentar otra vez para que no llegue a ver las trampas doble clic 1 2 1 2 3 4 4 segundos es decir que el photoshop en una pc de gama alta con estas especificaciones ha durado 4 segundos ahora vamos a ver vamos a ver ahora qué tan rápido es el photoshop en una computadora de gama media a la computadora que ven acá es una pc armada no viene pre hecha y los componentes son una gráfica 30 60 rtx igual un i5 de onceava generación tiene 16 gigas de memoria ram tiene un procesador m2 también igual ssd y pues también tiene enfriamiento líquido de la marca corset bien esas son algunas de las especificaciones principales y pues vamos a ver ahora qué tan rápido abre photoshop en una computadora de gama media y bueno en los resultados vimos que prácticamente dura el doble con respecto a cargar el photoshop 8 segundos aproximadamente qué implica esto obviamente que tu flujo de trabajo en photoshop en una pc de gama alta va a ser mucho más rápido procesos como la creación de data set o conjuntos de datos es decir crear múltiples archivos a partir de un documento base pues va a ser un proceso sumamente rápido en una pc de gama alta en cooperación con una pc de gama media y también procesos más complejos donde se requiere por ejemplo el uso de la inteligencia artificial en photoshop en el caso de los filtros neurales pues tú vas a ver una notable diferencia con respecto a fluidez en cuanto a la interfaz de photoshop por lo que te recomiendo que si está dentro de tus posibilidades pues comprarte una pc de gama alta pues que lo haga porque eso tú lo vas a ahorrar con respecto a tiempo y te lo digo yo pues que actualmente he tenido pc con pocas especificaciones y pues con esta pc pues me siento muy contento muy a gusto trabajando con photoshop y más con el tema de automatizar el proceso que por cierto si te interesa tengo un curso de esta temática donde pues enseño literalmente cómo darle instrucción a photoshop para que te haga cierto trabajo por último quiero hacer una prueba en photoshop ya con una laptop ya de gama baja para que tú veas qué tiempo dura photoshop en esta computadora dos mil años más tarde y bueno ya vimos ya en esta última prueba a esta laptop de gama baja como photoshop verdad opera y la diferencia es del cielo a la tierra bien pues ya sabes verdad cómo trabaja photoshop en una pc de gama alta gama media y gama baja ya tú decides verdad cuál es tu presupuesto pues cuál sería lo mejor para ti y pues déjame en los comentarios si ya tienes una pc pues qué tiempo dura el photoshop para abrir en tu computadora espero que te haya gustado este vídeo dios te bendiga mucho y chao chao igualmente qué increíble para abrir en cada tecnología